Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natuchis, para los que no me conocen si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, te invito a suscribirte, a activar la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo vídeo y también de seguirme en mis redes sociales y si, vamos a estar reaccionando a Alex Zurdo, al fin lo traemos al canal, creo que ya lo habíamos traído igual, si, con Doña Religión y otro más me parece, este tema es nuevo, se llama Solo, así que, comencemos Wow, perdón que lo pare ahora, realmente igual lo voy a tener que parar por el copyright, chicos, ustedes saben que me va a matar si no con Alex Zurdo, Bueno, es cierto, ¿no? ¿Cuántas veces nos han pasado cosas así que no entendemos y realmente uno dice, uy, qué suerte y tuve, cuando en realidad es, qué bendición, muy bueno. Wow, muy bueno esa parte, ahí tirando, amén, buenísimo, o sea, me encanta el ritmo, ya van segundos y tanto la letra como el ritmo es muy bueno. Wow, ese pasito ahí en esa parte, solo, solo, muy bueno y es así tal cual, Dios siempre va a pelear con nosotros o por nosotros. Porque muchas veces pareciera que estamos en esa batalla solo, cuando en realidad no lo estamos, Dios siempre está ahí con nosotros. Oh, y ahí como, qué onda que no le pasó nada, poniéndole las trampas a este, ¿no? Y el enemigo siempre te va a querer por una trampa y Dios siempre va a cuidar de vos, pase lo que pase. Pensá por un momento en alguna situación en la que estuviste en peligro, que estuviste a un paso del gran peligro, ¿no? Y realmente no te pasó nada y sé que muchos dirán, pero Nati, me robaron, pero por lo menos no te robaron tu vida, que es lo más importante, porque lo material va y viene. En mi caso he pasado por situaciones en las que por poquito me pasaban cosas y siempre pude ver la mano de Dios ahí cuidándome en todo momento. ¡Wow! Es maravilloso. Hoy soy fuerte de mis errores aprendí. Creo que uno siempre tiene que aprender de los errores por más que te haya salido mal, te haya salido bien, uno siempre debe aprender para no volver a comentarlos en un futuro increíble. ¡Alex! Pregunta del millón, ¿qué hace un alambre en el medio de la calle? No lo sé, pero está muy bien el mensaje que quisieron dar, ¿no? Pasé y no me pasó nada. Gracias, adiós. El mensaje de este video es súper claro y me equivoco. Me encanta. Si todos se van, que se vayan, pero Dios va a seguir siempre con vos. Creo que si lo tenemos a Dios de nuestro lado, todo es mucho más mejor. Así que si alguien se va de tu vida, no te sientas mal porque al tenerlo a Dios, lo tenés todo. Mi confianza no se apaga. Ahí pudimos ver que le tiraron como un explosivo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Yo sigo creyendo en vos, pase lo que pase. ¿Qué onda con este chabón? Que no le pasa nada. Ahí como dicen casi más ubicados el celu. Que no le pasa nada, ¿no? Es Dios. Dios sigue junto a mí, que no me siento solo, nunca solo. Dios pelea por mí. Si todos se quieren ir, Dios sigue junto a mí. Es que es tan... A ver, ¿es tan fácil aprender la letra? Es buenísimo. Pasos para llevar a TikTok. Quiero que alguien arme una coreo. No, 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 no. Esta toma de Jesús ahí en la fuente de agua, ¿no? Y claramente Jesús es la fuente de vida. Tal cual. Muy bueno. Wow. Literalmente es un tema que da para escucharlo 24-7. Es un tema que te da alegría. Yo lo viviría escuchando... No sé, se volvió uno de mis temas favoritos. Muy buena la letra. Muy bueno el beat. Muy bueno los actores también. El mensaje que quisieron dar es... Wow. Es muy hermoso, chicos. Me encantaron todas las tomas también que tuvieron. Realmente por más que todos se vayan, Dios siempre va a seguir ahí. Por más que vengan pruebas, Dios siempre nos va a cubrir, ¿no? Nada más por decir un 100 de videos para este tema. Y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video. Pero hasta entonces, no dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.